Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Espero que genial, bienvenidos a un nuevo miércoles aquí en el canal Ya sabéis lo que eso significa Efectivamente os doy la bienvenida a un nuevo episodio de la miniserie de Reaccionando Hoy vamos a ver una serie de cosas que todos hacemos pero las hacemos mal Es momento de cambiar, es momento de mejorar y espero que este vídeo nos ayude a todos Y por cierto, hablando de cambiar, hablando de mejorar, sois varios los que habéis comentado en el último vídeo Ya sabéis que intento leer siempre los comentarios o al menos todos los que puedo Os habéis comentado que si estoy reaccionando y hablando mientras habla la persona del vídeo original Es muy difícil entenderla Vamos a intentar solucionar eso pero bueno, como siempre os digo chicos Todos los vídeos originales los tenéis aquí abajo en la descripción Siempre, máximos créditos a sus creadores Lo que veis en estos vídeos son alfa reaccionando, ¿vale? Lo digo para que tengáis en cuenta simplemente Pero bueno, lo he dicho, intentaré solucionarlo mediante edición o lo que sea Así que bueno, sin más, poneros cómodos Porque es el momento, como os decía, de ver qué cosas hacemos todos y encima hacemos mal Y no lo sabemos Esto no puede seguir así Dentro vídeo La primera de ellas Comer hamburguesas Comer hamburguesas Porque lo hacemos mal Me encanta Estoy seguro que no soy el único que le fastidia que se desparramee al momento de agarrarla Bueno Y en realidad no es que sea culpa de la hamburguesa Sino que la hemos comido mal todo este tiempo Para que esto ya no te pase Debes girarla Ya que esta parte del pan es más gruesa Y le da mucha más estabilidad Ahora sí A disfrutarla ¿Cómo me acaban de romper la vida? ¿Que la hamburguesa se come al revés? ¿Qué? Si esta es la primera cosa Y empezamos así Cuidado con la última Cuidado, cuidado ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo? 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 ¿Al revés? Increíble Vale Zumos de naranja Bueno, lo que sea Sí ¿Qué, chaval? ¿Qué, chaval? Ni idea tenía Ah, vale Digo, a ver Se caen, claro Bueno Sé que parece obvio Pero que yo tampoco lo sabía Yo no lo sabía Bueno, dejémoslo ahí A ver qué pasa Quiero que hagáis lo mismo, ¿vale? Lo mismo que comenta el bueno de Toxo Moroxo Que tenéis, como digo, su vídeo en la descripción No sé por qué Pero me gusta mucho la voz que tiene Tanto él como el compañero Que ahora echaremos un vistazo Bueno Quiero que hagáis lo dejes en los comentarios, ¿vale? ¿Cómo las llamáis en vuestros países? Eso también Eso también Vamos, like Ahora mismo ¿Por qué? Te quema, claro El vapor No es nada práctico para compartir Así que para que incluso evites ensuciar tazones Solo debes hacer un pequeño orificio en la bolsa E ir abriendo poco a poco Hasta quedar de esta forma Guachaval Guachaval Me están tirando mi vida a la basura Ahora mismo con este vídeo O sea A ver A ver ¿Qué pasa con esto? Vale ¿Y qué pasa? Claro, te pones en las manos Están a mal ¿O cuál es el tema? Que al voltearla Solo que de la grajea Que te vas a comer Así cuando tus amigos te pidan Ya nos irán el montón ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero quién sabe esto? Yo estoy flipando No sabía ni una Bueno, yo esto nunca lo he hecho Así que tampoco lo sé Pero A ver 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 Se te resbala el vaso Se te cae todo Y verás tú la risa A ver La última Bueno, la última Entre comillas Empaque de galletas A ver A ver Y también está mal, ¿no? Sí, sí, es cierto Déjame meter toda la mano Romperlo o algo así Sí, 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 sí Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado ¿Y qué es lo que ha hecho mal? Realmente O sea ¿Dónde me dio la pata? Porque ya estoy flipando Con este vídeo Justo lo que os decía Justo eso Tan fácil como eso Ahora puedes disfrutar De tus galletas Sin ningún problema Eh, nada más que decir O sea, nada más que decir Cosas que parecen obvias Y evidentes Como esto último Yo no sé vosotros Pero yo nunca lo he hecho Y siempre con la última galleta Habría que meter ahí toda la mano Y decir Malita sea que no sale Malita sea que no sale Que no sale Malita seas Vale Esto 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 Vale Estas han sido cosas Que hemos hecho mal ¿Vale? Pues estas son cosas Que siempre hemos utilizado mal Atentos El bueno de Draw Blocks Que vuelve al canal También Tendréis un vídeo En la descripción Quiero aprovechar Ya que estamos con cosas Que no sabemos O que hacemos mal O que utilizamos mal Digo Vamos a hacer un doble vídeo Por primera vez Si os mola este formato ¿Vale? De dobles vídeos Dejad un me gusta en este Para demostrarlo Y se me dio mucho apoyo En las próximas semanas Haremos esto ¿Vale? Eso está en vuestra mano Es una pequeña prueba Para ver si os mola Bueno, dicho esto Empezamos A ver Vale ¿En serio? Ah, sí Cuando se te duerme La pierna Eso sí que es cierto Vale, número 6 A ver Pérdida de tiempo absoluta Es importante para rendir Al máximo en el día siguiente Por eso una mala posición Puede hacer que amanezcamos Con dolores musculares U otros malestares Los expertos coinciden En que la peor postura Para dormir Aquella que debemos evitar Es dormir boca abajo Sobre nuestro estómago Ya que en esta postura Nuestra columna vertebral Se encuentra totalmente desalineada Y se genera una gran presión En la zona lumbar Lo cual puede hacer Que nos despertemos Con dolor de espalda Yo duermo boca abajo Abrazado a la almohada Y es justo lo que no hay que hacer Y llevo durmiendo así Mucho tiempo Y es justo lo que no hay que hacer Perfecto Perfecto Lo de que digo que se pierde mucho tiempo Es cierto O sea, perdemos un tercio De nuestra vida durmiendo Es decir, sin hacer nada Sin ser productivos Si pudiésemos disponer De ese tiempo Y si fuésemos capaces De no dormir Viviríamos pues eso Un 33% más de vidas Sería fantástico Pero bueno Aún no somos capaces de hacer eso Ni no sé si alguna vez Lo seremos Desde luego tú y yo No creo que lo veamos Continuamos Lo correcto sería dormir boca arriba Que desastre Que desastre esto Que desastre esto Que desastre Hombre Si, eso si ¿Y eso es otra cosa? Y normalmente recurrimos A estas banditas O llamado también Como curitas Para impedir Que la herida Se contaminen Se llama aquí En España Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno A todos nos encanta Me encanta Pero si no sabemos sujetarlos Correctamente Algunos de los ingredientes Terminan por caerse Y acabamos haciendo Todo un desastre Para que esto no te suceda La próxima vez que cojas una pizza Hazlo doblando con el dedo índice De esta manera Y ahora solo disfruta Tranquilamente Ya que ahora no se te caerá Ningún tocino Carne A ver Yo la pizza La suelo enrollar Si, sé Sé que es una forma Muy extraña Pero yo lo que suelo hacer Es quitar toda la corteza De alrededor Le hago como un rulo Y me la como En forma de churro Por así decirlo En plan Bueno, el churro Ya, ya me entendéis Eh, jejeje Yo me la como Ya digo Enrollada Así que, bueno Pues es algo personal Como que se concentra el sabor Cosa mía Vale, esto lo hemos visto antes ¿Verdad? Sí Esto es lo de antes Ah, no, espera Aquí es otra forma ¡Otra forma! ¡Cuidado! No hace falta dar la vuelta Toma ya, chaval Pero, pero, pero ¿Quién dobla así las bolsas? Esa mochila me gusta La de la derecha Me la voy a comprar Y existen varios modelos Las más comunes Son las que tienen dos tiras Y las de una sola tira A ver Las cuales, según especialistas Resultan ser peligrosos Para los niños Pues como sabemos Estos suelen llevar Kilos y kilos De cuadernos Y libros Dentro de ella Esto hace que con el tiempo Surjan dolores En la espalda Y columna Ya que todo el peso Descansa En los pequeños hombros Así que si quieres evitar Lesiones de espalda No debes cargar Más de un 10% De tu peso Por ejemplo Si pesas 40 kilos Deberías llevar Solo 4 kilos Y evita llevar La mochila Usando solo una tira Pues todo el peso Se está depositando En un solo hombro O en todo caso Los especialistas Recomiendan Cada mochila más adecuada Para los niños Serían los que tienen Ruedas en la parte inferior Además se dice Que esta posición Sería la correcta De llevar una mochila Cuando vas por lugares Pelicosos ¿No es un paraquedista? Y transportes públicos Para impedir que te robe Ah bueno Eso sí Eso sí Eso sí Vale, vale, vale A ver Lo de la mochila Tiene su explicación O sea Tú no puedes estar Dejándote libros en clase Que te han enviado 200.000 deberes 400.000 cosas que estudiar Y 200 trabajos Y no puedes dejarte las cosas O sea Muchas veces vas cargado Con bastante más Del 10% de tu peso Pero es que te obligan a hacerlo Es que eso no es culpa tuya Eso tenía que ser en plan No sé si los profesores O el colegio de sí O lo que sea Regular de alguna forma Eso es muy complicado Pero ya te digo Cuando los machacan a trabajo Y a exámenes y a cosas Pues tienes que ir con la mochila Hasta arriba No te queda otra Pero bueno Eso sí Y lo de ponerse En plan no solamente Un hombre Es en plan de ¿Qué pasa? Soy el más guay Llevo la mochila de un hombre O no sé qué Pero bueno Lo sí sería ir con la de rueditas A ver Que ya sabemos todos Que con 17, 18, 16 años No vas a ir al colegio Bueno, ni con 15, ni con 14 Con una de ruedecitas ¿No? Pero sería lo más inteligente Pon rueditas en tu vida Te irá mejor Bueno Fuera broma chicos Hasta aquí Estas cosas que no sabíamos No sé cuántas han sido Creo que han sido como unas 13 o 14 No tengo ni idea Pero bueno Por ahí andarán He flipado bastante con este vídeo Sinceramente O sea, he flipado muchísimo Porque La grandísima mayoría Por no decir todas Creo No tenía ni idea Pero Ni idea O sea que Ha sido un vídeo yo creo Bastante productivo Amigos Por aquí lo dejamos Ya digo Dejad un buen me gusta Si queréis más de este formato En plan con vídeos dobles Podríamos decir Y poco más Dejadme en los comentarios Cómo se llaman las palomitas En vuestro país Y Qué más cosas Me gustaría que reaccionásemos En las próximas semanas Como siempre Muchas gracias Un saludo Y mañana mismo Estamos de vuelta en el canal Con directo De Fortnite Hasta mañana Adiós Vaya locura tío Vaya locura Vaya locura ¡Gracias!